que todos nos preguntamos, ¿el Presidente de la República puede participar de la campaña? ¿Sí o no? Porque es un problema de institucionalidad. No es un problema si lo va a hacer o no, porque evidentemente ya lo hizo y lo va a seguir haciendo y va a hacer una conferencia de prensa en el día de mañana. El problema es que si eso fuera cierto y pudiera hacerlo, hoy todos los miembros de la Corte Electoral, de los partidos políticos, están en condiciones de hacer campaña electoral. ¿Nosotros estaríamos de acuerdo con que los miembros que tienen que garantizar una elección estuvieran de campaña electoral embanderados con una papeleta de color rosado o con una papeleta de color celeste? Seguramente que no. Y si no estamos de acuerdo con esto, ¿por qué estamos de acuerdo con que el Presidente sea el principal vocero del no? Incluso decida quiénes hablan y quiénes no. Y como ustedes han visto, suspendan los debates de acuerdo a un criterio político, no de debate público, no de intercambio público, no de enriquecimiento programático del conocimiento de la sociedad, sino en términos de cálculo electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!